la gente me activa con el verdadero canal y el envidioso quiere verme mal quiere verme mal pero no se le va a dar mi gente hay par de pesos por aquí hay par de pesos motivo navideño tenemos que elegir un ganador los ganadores número 7 es mentira mi gente suscríbete dale me gusta y déjame tu comentario que está participando ayer en el vídeo de ayer di uno código me tiraron tres gente oye de muchísima gente me tiraron tres que vieron el código yo sé que eso vieron el vídeo completo quiere decir que usted que me comenta yo sé quién ve el vídeo y quién no posiblemente de uno de esos tres mira se lleva una moñita uno de esos tres beat mi gente aquí vamos a desmentir a santiago matías que el tipo sabe cuándo tirarle a este cuando tirarle al otro cuando sumarle a este cuando sumarle al otro cuando se le coge con lápiz le coge con lápiz por ahí se va nunca lo suelta parece que está enamorado del lápiz oye fue que yo no soy doble jota ni soy navíl o no soy natra mucho menos dije y topo y sabrina ni se diga de que está ahí de que para tú le den el hombro oye brother eres un daño al movimiento bro de verdad tú eres un daño al movimiento y y por muchos años eres un daño al país bro y no es que estoy en contra de ti yo me vacilo todo lo tuyo y cuando estoy en desacuerdo como ahora entonces te la tengo que aplicar porque a ustedes cuando quieren estar frío con alguien o cuando quieren aplicársela a alguien son los mejores ustedes ya no son a los foques radio show yo le puse a los foques teatro show tienen un teatro no es muy bien un teatro mi gente porque si tú estás pegado y tú trató te hacen 10 entrevistas si tú tú supiste verdad te comen vivo mira cómo está pasando con honguito me entiende analicen mi gente brillante le da tres entrevistas en exclusiva una con honguito y dos después de la situación porque tú crees que ella con el tigeraje neoyorquino un poquito más avanzado que el tigeraje de honguito no porque honguito sino porque esto tiene problemas mentales y no tiene el tigeraje que tiene ella ella lo usó la habilidad con foque porque tiene todas las conexiones del mundo al igual que yo sé que hacer este tipo de vídeos no me suma en las plataformas pero a mí como ser humano me suma porque siempre y cuando yo monte la que es porque vi algo mal está bien oye lo que vi mal a los foques se pone a hablar mierda de que que el único de embocero que está pegando tema y el único de embocero que pasa de los 20 millones de views en un tema es tv goons y yo quiero saber en qué tema y que tv goons a los foquitos pasa de los 20 millones yo quiero saber cuál tema es de tv goons que pasa de los 20 millones ojo para mí tv es un productor más que artista tibia descubierto talento inmenso talentos muy 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 importantes en la música pero te voy a decir algo al foque el tema más cercano a los 20 millones tiene que lo tengo aquí porque no voy a cometer errores para de que hablar alto y de que llamándole a alguien la atención y no tengo la razón pero en esta como en muchas ocasiones tengo la razón que pasa que olvide repito lo de foque es como una propaganda tú estás frío conmigo te montamos vainita bacana tú te calentaste te montamos bien el artista más pegado ahora mismo es honguito quien le sigue es ahí el alfa que ha pegado ahora mismo luego ahí se le puede poner a rossi tiene fiete y calle y tiene gare pegadísimo bulín y flo 28 porque no lo pongo a ellos de primero porque ellos tienen un tema pegado bulín y flo 28 tienen un tema pegado honguito tiene varios temas pegados el alfa tiene varios temas pegados rossi tiene varios temas pegados no es lo mismo a tener un tema me doy a entender tibi también tiene par de temas pegados en el internet ahora mismo tibi tiene el internet como rossi lo tenía hace par de meses atrás antes de caer preso tibi controla el internet ahora mismo porque la juventud la nueva generación se identifica mucho con la música de él que viene siendo por ejemplo gas puré que está pegadísimo y julito alimaña pero oye qué pasa porque que esos temas mira juanito alimaña tiene tres millones dos puntos y pico siete pero le voy a poner tres gas puré tiene dos millones porque y esquina tiene dos millones porque te voy a poner claro porque el tema más cercano de tibi goons que tiene 17 millones el lo que es la y el verso de tibi goons nadie se lo sabe o si estoy hablando mentira ustedes corríjanme ahí porque para eso que ustedes son lo mejor ustedes me ponen en los comentarios tres para está hablando m porque tiene la razón usted está 17 millones tienen lo que es la y antes de salir ese tema ya roche o vía pegado ese tema lo que es la la tipa de misai es el verso que está pegado cuando usted abre tiktok y usted escucha una versión de ese de ese disco es el verso de roche o de honguito o de harrison rula y hasta que se explote el mundo rula y tú me entiendes lo que te quiero dejar dicho de ahí de tibi goons lo único que se sabe que él es el dueño del tema porque vuelvo y te repito es un productor es inteligencísimo descubrió a haraca le grabó a en yo el dior en verdad en verdad ahí en villamaría el tipo en villamaría corrían ustedes en verdad me la del tipo es un productor de pinga otro tema que está rompiendo suculento y suculento qué pasa con suculento antes de entrar suculento usted le da me gusta el vídeo usted le da me gusta el vídeo le hacemos su regalo no bulto ni cotona ni paquete usted le da me gusta y comparte el vídeo porque que sea tiempo real usted tiene que hacerlo así y motiva uno para uno saber qué es lo que usted se quiere ganar si son 20 si son 30 si son 50 y son 100 el dinero va a depender de lo que tú quieras y depende como tú comentes depende como tú depende como tú me hagas sentir mi gente sigamos suculento tiene 17 millones también o sea lo más cercano que tenemos a 20 millones son dos temas y adivina suculento a lo lento en ese verso fue cuando en yo el dior rompió qué pasa que en yo el dior es quien sobresale en este tema no le quiero restar crédito activos que volví te repito con los aplausos con los bailes con todo muy 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 bien muy bien muchas oportunidades tv ratata pero los temas más cercanos a 20 millones no es el que sobresale en los temas los temas no pegaron por tv tampoco entiendo los temas uno sabe por quién pegaron y por quién no quien rompió en el tema y quién no en esos dos temas que mencioné tv fue el que menos rompió y tv es uno de los mejores me entiende otra cosa no hay un tema que pase de los 20 millones tv es el único que está pasando de los 20 millones chimbala tiró un tema señores que va por 39 millones su último tema 39 millones me entiende en verdad en verdad el único que sí ha pasado de los 20 millones a los foques para que tengas una idea porque tú no sé cómo es que tú haces una propaganda tan de pinga es en yo el dior hoy de cariño mío hoy de papito en yo el dior diol en yo el dior ese tipo si cumplir piropi ahí yo es el solo y mira ojo con esto en yo el dior es uno de los pocos artistas que ha pegado de pingota y no le ha hecho remix a sus temas todavía por lo menos todavía no hay un remix de en yo el dior él si está en remix pero a sus temas no le ha hecho remix eso de celebrar en verdad mi gente muy duro lo que está pasando con en yo el dior por ahí hay una cosita que se desafó que se le capó al internet pero a mí que nadie me diga sonido al fin como él miró a la cámara fijo la miró no la miró en una forma como que la miró en una forma que se vio que él sabía que lo está grabando y que vamos para afuera con esto me entiende hay unos movimientos como falso hay unos movimientos que fácilmente si no es su esposa la del vídeo como se comenta fácilmente él ni chava catigando hoy llévate de mí el 3 siempre montando la pura siempre aplicándola vuelvo y te repito tú te suscribes a lo si aquí hay peso a los seres le vamos a esos tres que están ahí bien merecido por los seres gracias por su cooperación te va a ser no bulto ni cortoja ni paquete el 3p ya